Hola que tal, bienvenidos un día más al canal desde Linux con amor, soy José Cortés y hoy os traigo un nuevo vídeo del canal en el cual quiero aprovechar para daros las gracias por las suscripciones que ha habido durante este pasado mes de septiembre y mediados de octubre ya, muchas muchas gracias la verdad, el canal ha crecido muchísimo en los últimos 30 días y es gracias a vuestro apoyo, sin duda este proyecto no sería posible si no es por gente como vosotros gente que me está ayudando, proponiéndome temas aprovechando también para, como digo yo, escribir comentarios y contar sus experiencias siempre es bueno conocer egoístamente me gusta saber vuestras experiencias para ver un poco también, compartir vivencias, ¿no? como digo yo, y la verdad es que siendo un canal tan pequeño, que es muy pequeño está lleno de, por lo menos, lo que percibo yo, de gente con inquietud, con ganas de aprender y muy agradable, muy agradecida también, es de reseñar también y nada, un poco esa gratitud que me habéis dado vosotros, que me dais con cada publicación que hago de vídeos pues transmitiros un poco esa gratitud también a vosotros entonces pues bueno, espero seguir generando contenido apto, adecuado para todos vosotros bueno, hoy estoy grabando un poco distinto, estoy grabando aquí con la luz del salón porque esto es un salón, esto es un salón abierto con cocinita americana a la derecha, a la izquierda un ventanal bueno, es una casita pequeña como os podéis imaginar, si no, no grabaría en un salón, ¿no? pero bueno, y también pues grabando sin gorra, se me ve toda la cabeza pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? es un poco un utensilio, un útil una identidad, una firma, pues de alguna forma, ¿no? el tema de la gorra, pero bueno, sin más, ¿eh? hoy, hoy hago sin gorra bueno, a ver, que me despisto hoy os quiero, como digo, traer un vídeo en el cual os voy a contar es un vídeo de opinión va a ser corto, no me quiero extender mucho en el cual os quiero contar mi percepción de de New Linux como como sistema operativo Linux como está creciendo o cuál es mi apreciación mi apreciación de crecimiento durante este tiempo y luego el conjunto, ¿no? de New Linux ¿hacia dónde está yendo? si considero que que es la ruta que debe de seguir el proyecto New Linux porque al final no no deja de ser un proyecto comunitario pero es un proyecto si este proyecto tecnológico está alcanzando unas cotas suficientes como para poder hacer frente a a la competencia o a la competencia porque al final no deja de ser competencia el resto de sistemas operativos que hay en el mercado y bueno es un poco es un poco mi opinión sobre todo con esos con esos puntos lo primero de todo es Linux Linux el sistema operativo es un sistema operativo que ya cuenta con más de 30 años ya desde que empezó a cobrar vida es un proyecto vivo como bien sabéis es un proyecto que nace de una necesidad de Linux de una necesidad de disponer de un sistema operativo que sea compatible con sus requisitos de hardware de aquel entonces entonces pues bueno es un proyecto que nace de una necesidad como la mayoría de inventos desarrollados por el hombre pero si es cierto que quizás el proyecto de Linux es el proyecto más vivo que hay porque después de 30 años el núcleo el núcleo o el sistema operativo sigue sigue creciendo sigue expandiéndose sigue aumentando su tamaño con líneas y líneas de código y y es algo bueno es algo muy bueno porque cuando un proyecto después de 30 años todavía no ha alcanzado su máximo quiere decir que todavía tiene el ciclo de vida es muy es muy superior a lo que quizás esperaba a ver entonces para mi Linux como sistema operativo está todavía en fase de expansión parece algo que suena pues suena atópico ¿no? bueno Linux es que sigue siendo a lo mejor la eterna promesa ¿no? sigue sin asentarse yo no creo que Linux no se haya asentado o sea si tenemos en cuenta que los servidores más potentes que ahora mismo pueda haber en el mundo están respaldados sobre un sistema operativo Linux pues no no tiene desde luego su 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 potencial es muy grande pero su presente también es 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 igualmente grande ¿no? quizás eso sea lo que lo que a lo mejor descoloca la gente ¿no? porque una un sistema operativo con tanto 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 tantas bondades ¿no? porque al final salvo la gente que que se esmera en en hacer descrédito a todo porque realmente el que conoce un poco Linux como sistema operativo no tiene por qué achacarle nada yo creo que no tiene ninguna desventaja frente al resto sí que existe ciertas corrientes que intentan descreditar pero todo en esta vida no solamente en tecnología hay infinidad de ejemplos que seguramente vosotros os podéis imaginar por donde voy ¿no? que se encargan a a destripar las creencias y las verdades también incluso ¿no? de cómo funciona algo y cuál es su su implicación en la vida diaria y y bueno eso al final existe gente así que vamos a hacer es así de duro y en linux también aparece pero son hechos reales linux está montado sobre los equipos más potentes más fiables en los que se tratan los datos de forma más sensibles están con linux quizás la otra parte la parte de la integración de herramientas precisamente esto el tener una distribución linux es quizás un poco el gran objetivo de la comunidad y yo creo que más o menos están cumpliendo las cuotas de crecimiento que se esperan teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los proyectos no están financiados digamos por empresas privadas no son iniciativas privadas son iniciativas comunitarias si bien es cierto que hay empresas que también están apostando por el desarrollo y se ve se ve claro que por ejemplo Red Hat está haciendo muchísimo por el desarrollo por ejemplo de Nome de Nome 40 o 41 ya y haciendo también mucho por el crecimiento por la apuesta de crecimiento por la apuesta de remodelación de remodelación perdón de de ciertos servicios que son un tanto obsoletos y se están desarrollando entonces pues quizás esa parte que antes achacaba que que las distribuciones o Linux en general tenía una un una desventaja yo creo que ya no es tanto ¿no? porque yo creo que entre la comunidad y la apuesta que están haciendo estas empresas están haciendo que bueno que que Linux crezca ¿por qué Linux o New Linux mejor dicho New Linux no no se expande tanto como debile? pues hay hay una razón muy evidente y es que el mercado del PC como bien sabéis está copado por Microsoft una estrategia comercial agresiva teniendo en cuenta que cuando hablamos de PC y hablamos de sistema operativo a la inmensa mayoría de personas le viene a la cabeza el logo de Windows lo mismo que cuando hablas de documentos hablas de Word o hablar de tablas de Excel al final se ha se ha hecho un estándar en la informática ¿no? Microsoft todas las herramientas de Microsoft se han hecho un estándar y es algo con lo que se debe competir el segmento los segmentos que que copa Microsoft son varios en el ámbito empresarial con sus productos más o menos solventes vamos a decir de alguna forma sus soluciones empresariales pues son buenas caras también pero son buenas no vamos a discutir eso seguramente los que trabajamos hemos trabajado con en empresas donde un software ya instalado en un equipo y es todo con Microsoft notas la diferencia ¿no? de trabajar en tu equipo de sobremesa ¿no? tu portátil de de batalla y trabajar con un con un equipo de Microsoft ¿no? a mí particularmente pues me da cierta pereza ¿no? hacer ciertas cosas con 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 mi equipo de de trabajo pero bueno al final son imposiciones que hay que hacer pues porque bueno porque son decisiones empresariales entonces el que no conoce más pues se queda de Microsoft por un lado el segmento empresarial por otro lado el segmento como hemos visto en vídeos anteriores yo os he comentado iniciativas autonómicas de distribuciones Linux pero luego la realidad es que las administraciones utilizan Microsoft ¿por qué? porque se generan buenos contratos con la administración y y bueno pues empiezan con servicios como como OneDrive servicios como clientes de correo con Outlook ofimática básica con Word y Excel trámites administrativos aquí por lo menos en España hasta hace nada y yo creo que todavía hay mucho que todavía se sigue ejecutando con Internet Explorer o sea estamos hablando de estamos hablando de un grado de asentamiento muy grande ¿no? el de el de Microsoft en las instituciones también ¿no? entonces claro ahí hay un dos nichos que hay donde Linux o Unión Linux debe de intentar hacer hacerse hueco ¿no? y hay distintas estrategias al respecto por un lado tenemos las distribuciones que son clónicas podemos decir de alguna forma de estos operativos ya vimos el otro día en una review de Qfix tenemos también Elementari también que por ejemplo esas están muy enfocadas a gente que viene de Mac o que le gusta la estética de Mac Mac que por decir bueno por la que ha salido Mac Mac tiene un segmento también muy específico que es el del diseño hay herramientas de diseño en Linux sí en Linux sí que hay pero claro lo más conocido es Photoshop y como yo tengo mis sospechas que tanto estas empresas tipo Photoshop Microsoft también ¿no? que quieren llegar a tantos y tantos y tantos no hagan nada por 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 la antipiratería ¿no? porque al final piratear un Windows es muy sencillo con poco poco esfuerzo puedes encontrar cientos de reseñas en Internet de cómo hacerlo ¿por qué Microsoft tolera eso? porque no le interesa vender licencias le interesa que tú tengas productos de Microsoft en tu equipo a estas alturas de la película ya no os voy a contar nada de que no sepáis sobre todo con el tema de privacidad y demás ¿no? Microsoft Macos todo todas al final está saliendo unas unas puertas traseras a todo ¿no? entonces pues bueno que Linux también hay seguramente que todos andan en la cabeza con esas versiones de Ubuntu 16 con el widget de Amazon para hacer una gran colección de datos entonces pues bueno son decisiones empresariales que pueden equivocar se pueden acertar pero bueno se toman ¿no? entonces en el momento en el que algo se deja piratear o es gratis o es gratis el producto es tú tú cedes tus datos tú cedes tu privacidad entonces eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? pero Linux es gratis ¿no? es gratis o no se paga ya no se paga es verdad pero el usuario sí que tiene un control real de lo que tiene porque todo el código está publicado y es auditable entonces ante una vulneración se puede se puede dar a luz y y ser corregida ¿vale? entonces ese es el gran valedor de Linux quizás ¿no? esa posibilidad de de ser auditado modificado distribuido libremente por eso hago mucho hincapié o por eso me gusta tanto Linux ¿no? o no Linux porque da la oportunidad de que los individuos sean tratados como como seres libres independientes y que puedan vivir en armonía con su equipo con la comunidad a la que pertenecen sin meterse en jardines y sin y sin buscar algún algo algo turbio de mi compañero eso es lo bueno que tiene que tiene Unilux para mí entonces ¿en qué se equivoca Linux? ¿no? ¿por qué Linux no no alcanza esas cuotas de mercado y no pasa del 2-3% de cuota en sobremesa? pues es sencillo cuando tú tienes una una gran segmentación de tu producto vamos a hablar en términos eh términos del mercado ¿no? o mercancía ¿no? al final esto es un producto y cuando existen varias líneas de desarrollo de un producto con distintos enfoques para distintos tipos de usuario para distintos tipos de tareas para con unas determinadas características cuando empezamos a segmentar tanto y atomizamos tanto el el target ¿no? eh tú creas una gran variedad Windows tienes uno bueno tienes versiones preliminares antiguas nuevas pero activos queda uno la Windows 11 que ahora mismo se está eh enfriando en el alféizar ese será el nuevo estándar de Microsoft de aquí a nada prácticamente nada seguramente que ya se están vendiendo PCs con con Windows 11 preinstalado eh y realmente Windows 11 no deja de ser un único sistema operativo con una radio personalización muy limitados porque Microsoft tampoco es que eh le dé mucho por por abrir las posibilidades a otras cosas luego tienes las tweaks por ahí que te permiten hacer la edición de ciertas cosas tocando los registros del sistema y demás cosas que a mí me dan mucho mucho respeto pero bueno hay gente que confía estos estos software para manipular sus variables de entorno y dejarlo lo más bonito posible pero Windows existe más que uno si te gusta venir si no no y para qué y para quién va a Windows Windows va para todos Windows no no va a un público determinado y ¿por qué no sigue esa estrategia? ¿por qué no hay un Linux para todos? por lo que acabo de decir ¿no? porque se enfoca más en el usuario se enfoca en el usuario no no busca y que se no entienda bien lo que quiero decir no busca que el usuario se adapte a tu operativo es la comunidad son los usuarios los que deciden cómo quieren trabajar y seguramente que por falta de ganas por comodidad ¿no? yo estuve hablando con una amiga y me decía así me decía pues mira yo creo que realmente y le lleve la razón yo creo que realmente es la pereza ¿no? me compro un portátil me compro un sobremesa me compro una tablet y viene con su sistema operativo y desde que lo enciendo siendo el pc viene en la pantalla de configuración inicial para poner nombre de usuario contraseña para el login no me tengo que preocupar más de nada no me tengo que preocupar en actualizar porque de vez en cuando me sale un globito en el margen le pincho le digo que instalar y descargar actualizaciones me pide reiniciar y yo continúo con mi vida y es verdad es verdad que es así es cómodo y es así os enseñan muchas instalaciones de máquina virtual y no creo yo que sea muy diferente a lo que hago después de instalar nos puede instalar si es verdad que aún puede instalar más aplicaciones pero podría dejar la instalación terminarla ahí y sería exactamente igual pero la comunidad no y la gente pues sí que tendemos a ser perezosos el miedo también porque todavía hay gente que piensa que instalar linux es difícil habéis visto vosotros que incluso instalar linux que es lo más privativo que la gente se puede pensar tienes que ser un especialista habéis visto que incluso la comunidad se está esforzando en que sea sencillo con todo esto lo que quiero decir es que que ahí hay un componente que es un componente de marketing y de estandarización ya nadie dice me voy a tomar un refresco de cola me voy a tomar una coca-cola aunque sea una pepsi o lo que sea pero esos los estándares lo que la musiquita que se nos ha quedado al oído cuando hablamos de pc y habla de microsoft o habla de mac o de teléfonos y habla de los android o de los años al final es eso son costumbres y con el tiempo seguramente que linux crezca mucho más y sobre todo por la mala praxis que está teniendo microsoft con sus usuarios ahora con toda la polémica de los tpm los cuales pues está privando a tener a un equipo que puede ser perfectamente válido por por antigüedad por demás podría llevar un operativo como windows 11 pero si no se quedaron a gusto con el secure bot en su día que como dice el bueno de eduardo medina es una artimaña de microsoft para secuestrar tu ordenador la verdad es que es un es un un resumen de lo que ha hecho microsoft con con esa aplicación con estas restricciones del tpm que realmente no deberían de influir pero realmente si realmente se ha se ha cogido y se ha puesto esa limitación ya no entonces pues bueno hay una cuota del mercado que se va a quedar sin actualizaciones de windows 10 en un determinado tiempo cuando se acabe el ciclo de vida y que le quedará otro remedio que irse a a a linux o esperar a que microsoft quiera recular ¿no? pues pues bueno habéis visto que hay de todo en linux o sea puedes tener complicarte la vida con un garch o un debian si complicar la vida entre comillas o instalar y funcionar con un ubuntu un linux min o un thorin por ejemplo perfectamente eso depende de ti y depende de lo que lo uses pero os puedo asegurar que para el 89,9% de la población mundial o incluso más una distribución linux cubriría perfectamente mejor dicho las necesidades y algo que tiene linux y que windows lo ha costado también tener porque no venía así y es que tiene una tienda de software propio tiene varias tiendas de software propio puedes hacer a través de repositorios con una herramienta gráfica como puede ser por ejemplo la tienda de software de aquí de nome perfectamente pues puedes abrir una tienda de software desde aquí tu tienda de software y puedes buscar por aplicaciones y aquí tienes todo vale habrá distribuciones que lo hagan más o menos fácil pero lo tienes todo en windows ahora si hay una tienda para descargar aplicaciones luego incluso hay algunas algunas versiones de windows sobre todo en tabletas que son las versiones s que es para instalar aplicaciones solo de la tienda de windows microsoft aquí no aquí puedes elegir tu donde instalar como instalar de que repositorios los quieres que paquetería es mucho más da más a elección al usuario y quizás esa libertad no la sepamos apreciar y por eso reúllamos de microsoft o sea reúllamos perdón de de linux y nos vayamos a microsoft o a macos que me siento demasiado de microsoft cuando también está macos por ahí eso también hay que tenerlo en cuenta macos tiene una cuota de mercado muy grande y y microsoft también pero macos es posiblemente de las entornos de de desarrollo ¿no? de plataformas software de operativos que tenga la posibilidad de desbancar a microsoft cuando este caiga porque si es verdad que se ha popularizado muchísimo y yo creo que incluso se ha hecho más asequible a lo mejor pero bueno eso quizás sea otro otro tema pues bueno quería dejar este vídeo en reflexión un poco para que veáis cuál es mi opinión yo creo para finalizar yo creo que eh llegará un momento en el que windows caiga del todo no va a tardar después de estas últimas decisiones que yo creo que está tomando que no son para nada adecuadas y y yo creo que que el linux debe de dar ese salto y no ver eh competencias entre nosotros yo creo que la competencia en el mundo de new linux es porque quizás nosotros mismos hemos fanatizado un escritorio o una distribución eso es lo que está también condenando a a new linux ¿no? lo bueno que tiene esta esta gran distribución estas grandes entornos de escritorio estos grandes núcleos es que son tan grandes que están por encima de la comunidad o sea la comunidad perdón está por encima de todo y y deberíamos de de tener esto en mente y no pensar en en si kd vs nome o devian vs arch o untu vs linux min o systemd vs init es que al final son cosas que que son que dan yo creo para mi punto de vista son discusiones muy banales muy muy banales pero bueno bueno pues nada más era este vídeo lo tenía de hacer de hablar un poco de de lo que es linux para mi y de que y de que perspectivas creo yo que va a tener en el futuro porque al final no deja de ser esto algo que posiblemente vaya a ir a más posiblemente linux siga siga creciendo y y será cuestión de un año dos años en el que el escritorio pueda sufrir un un vuelco por lo que digo por por errores de de la competencia ¿no? pues nada más espero que os haya gustado el contenido como siempre os digo si os gusta dale a like si os parece conveniente suscribiros al canal muchas gracias y si me queréis seguir en twitter pues como siempre os digo desde linux y gate muy bien pues nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!